Duele, lo siento, sé que algo me falló Por eso regreso, para volver a ti Y solo así, perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo, puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños, como un recuerdo Pero despierto y te pierdo, estás tan lejos Hoy quiero tenerte, sin miedo a equivocarme Faltan tus besos, que vuelvas junto a mí Y solo así, perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo, puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños, como un recuerdo Pero despierto y te pierdo, estás tan lejos Me hace falta respirar, ver tu cuerpo y no pensar Olvidar mi soledad, sin ti no puedo Quiero verte una vez más, solo pienso en regresar a ti Sueles volver en mis sueños Sueles volver en mis sueños, como un recuerdo Pero despierto y te pierdo, estás tan lejos Sueles volver en mis sueños, como un recuerdo Pero despierto y te pierdo, estás tan lejos Sueles volver en mis sueños, como un recuerdo Pero despierto y te pierdo, estás tan lejos